hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo miren esta hermosura de buganvilia variegada ya empezó a florecer miren qué hermosas flores tiene es en color blanca después de un mes de haber trasplantado y abonado miren cómo se puso de hermosa está hermosa esta plantita además que sus hojitas se ven hermosas así variegadas esta plantita la abonamos con humus de lombriz y el sustrato que utilizamos para esta buganvilia variegada es tierra negra cascarilla de arroz perlitas y el humus de lombriz como ya le había mencionado y 5 horas de sol por la mañana así es como tengo esta plantita bueno amigos espero que les guste este pequeño vídeo no olviden dejar su me gusta compartan el vídeo para que lleguemos a más personas miren chicas qué hermosa me encanta esta plantita miren cómo se ve sus hojitas bueno chicas saludos y bendiciones gracias gracias por ver es ten 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 ten